¿Cuál era el arroz que preparaban cuando estaban chiquitos? Ay, no, te lavaré Ay, se cayó, mire, yo le puedo preparar de eso, puedo hacer el filtro de aquí, aquí de la mano, vamos a Bueno, y aquí, como siempre aquí, con las pilas puestas, empezando empezando esta jornada de los videos, aquí les deseamos que tengan un lindo día lleno de bendiciones y un muy lindo día en especial para todas las personas que los ven Bueno, los secretores que están pendientes de este video pueden decirles que es bien pendiente Ay, chaval, ya van a empezar Olga, a la hora que está comiendo, no comas esto le va a hacer daño al niño, le va a decir Es verdad, pues Cuidado a todos los amigos secretores que están pendientes de este video, pues decirles que la vamos a pasar de chulada con toda esta bola de bicho ¿Vas que sí? Sí, ¿Vas que sí? Eh, chulada, ¿Vas que sí? Sí, así es Pasándola más que mejor, pasándola... ¿Qué pasa? Bonito, bonito, no, dile Olga, pero No, bolito, bolito, no, el igualule, pero tiene su gracia Como dijo bola de bicho, tío Bolito, bolito, no estamos todos El que entendió, entendió y el que no, fue mala suerte Se refería a gordo Frente, frente, bol ¿Cómo la dice? Face, face, face No, pero que esas palabras se las vamos a prohibir en los videos porque esas palabras face to face ¿Qué significa, bolito? No, la que la dijo primero tiene que saber el significado porque él lo dice Face to face Quiero decir, quizás como Facebook Face to face es cara a cara Ah, pero ¿Por qué no dice cara a cara mejor? Porque hay personas que por ejemplo, cuando se equivocan o tal vez cometen algún error dicen sorry en vez de decir lo siento Sorry Me lo dicen en inglés ¿Por no decir lo siento? Me lo dicen sorry Me perdi una pasada que no me tocó ninguna palabra Sí, yo de esas palabras bastante bien me lo han dicho ¿No te entiendes? Sí, está bien Está bien, pues Va, pues Sí, y el inglés lo confunde a uno, fíjese usted Ay, usted puede ir a inglés, ¿no? No, yo no puedo Juan ¿Y por qué es que lo confunde el inglés a uno? No, es que eso no se lo puedo contar porque es malo Es que lo que pasa es que en inglés como te dicen las cosas vos no, 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 no entiendes entonces ahí te confundes Bueno Y este Creo que, creo que este Creo que Carolina Creo que, creo que Carolina entendió lo que yo le dije ayer porque ya después se comportó porque andaba que bajo, aunque hasta los capó a votar Sí, hasta las uñas me estaba reventando ya, es que la verdad está serio Así es Sí, es que, es que lo que ella andaba haciendo lo que ella andaba haciendo, pues estaba muy, este como quien dice, este como quien dice que andaba pasando porque andaba algo asofocado, ¿ah, Juan? Sí, está dicho así, me andaba sufocado No, de verdad Ajá Bueno, y como lo que yo estaba diciendo, pues andaba pasando eso que les dije Pero yo vi de que Juan se le miraba una cara como quien dice, desesperación No, desesperación Que se quería ir, se quería como quien dice que ya quería, ya, salir Ya, quien dice esta cueva ya no Pero de veras, hablando de todo eso, muchachos Ya me acordé de bastantes cosas Saludos para los amigos que están observando el canal Go, en serio, saludos para ellos Yo sé que lo que ya observaron pues por ahí, ya saben más o menos Estos hipotes como que se dicen que se quieren y de presto pues Ahí pasan ciertas cosas Pasan como ciertas personas Yo no sé, no sé si solo yo me di cuenta Pero que él andaba como que celoso porque Caro andaba tocando a Eric Yo no sé, yo solamente digo no sé ¿Quién pensaba? Bueno, no, era así, mire, Eric estaba celoso Ah, entonces explíquese Es que me confundí que es muy bien jugado Ustedes piensan que nunca se equivocó uno Entonces la cosa es que Eric se puso celoso porque quizás andaba a tocar No, no Más bien no andaba a tocar, quizás Eso le ha pasado No, Juan, no, Juan Por eso, por eso trae esa cara Por eso trae esa cara Ya la dejaste, ya la dejaste Y la cara por dejar de esa cara también ¿Y cómo vamos a andar otra? Si es la única que tenemos Pero tu gesto faciales No, no, pero si o no, Juan Juan, 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 si o no Le hice un favor Ay, hola, ¿qué tal se pueden? Un favor para mí Sí, un favor para... No, es que, es que, es que sin mentira Yo no sentía nada Lo que pasa es que andaba como mucho desorden Si, Juan, ya le quebraba los dientes Si, él no siente nada Y ahí va en la temblorina En la que iba, y allí yo Y puchica, ahí encima Ajá Mi Juancito aquí te va a dar aire Que no sé qué Ay, y me conoces, ya se sentó Y que te lleva el viento Y vienes dejó que lo besara Que me lleve el viento Tanta cosa ¿No vienes dejó que lo besara? Ay, sí, se quitó después Sí, Juan, te hace que te... A mí no me ha besado Sí, te besó Sí, lo besó, Juan Pero a la fuerza Pero lo besó A la fuerza No, lo que pasa es que este bicho tenía los ojos pegados Así estaba yo Ajá Que se la vieron, se la vieron Vaya, vaya, imagínense Si creen que yo hubiera estado celoso Que creen que no hubiera dicho nada en eso Pues no, es que no estaba celoso Si hubiera estado celoso Es donde vi de que se besaron Viera, le hubiera dicho algo ¿Qué pasa? Que usted, porque no, la gente no le diga Carolina, respete el trabajo Nosotros sí Nosotros sí Recuerda que estamos trabajando Esther se quieta Semejante, desgraciado No, pero no me lo dijo No, pues no, se lo puse yo de más ahorita Bye No, no, es Sorry 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 No, pero como Ah, pero bueno Bueno, está bien, pero Está bien, acepto Como ustedes dicen que yo andaba celoso Lo acepto, está bien Está bien, lo acepto Pero Yo lo que dije No fue un reclamo Ni nada No fue reclamo No fue reclamo Le dije Le dije Carolina Compórtese por favor Esterse quieta Respete su trabajo Si quiere ¿Y por qué no te lo pones quieto y a otras personas no? ¿A cuáles personas? A vos ¿A vos? ¿A vos? Porque ellos no Son pareja Ellos son pareja ¿Qué tal ellos quieren serlo? Son pareja, pero ¿cuán la rechaza de ella? ¿Qué pasó? ¿Qué tal y ellos lo quieren ser? ¿Cuán la rechaza? De veras, usted le está quitando la inspiración en estas hipotecas Mira, monito Los dos Los dos Son cheles ¿Qué tal? Un poquito Esta y Lula deshidratada Está en la ché Deshidratada Deshidratada Disculpe Un mal ché A mí me dijeron Que si te podemos tocar A la gran poche Sí, vaya Toquemos esta bicha Bueno, y usted es que nos agarra Ah, yo sé Yo no ocupase, está todo Cherche No, pero es de nacimiento Cherche No, es Chelito Ah, Cherche le dijo Cherche le dijo Porque estaban hablando de los Cherche Es que él no está cheles Él está amarillo Ay, no El sol le ha re quemado Ah, el sol le ha hecho amarillo Ah, sí, como ahorita Tú le ha ro colorado Es que lo ro colorado Es recolorado Es recolorado Es como ro cola ¿Rocola? Como mezclado con una ro cola De bailar De roco Como aparato Como le dijo a mi hermano Como de pum, pum Con una ro cola con este Con Con aro Con colorado Rocola es como una cosa que suena Donde le meten coras Ajá Y que le hace Tring, tring A ver, salen los videos Igualitos a los que es la canción Los infantiles Ajá Si es canción no cumpleaños Si es infantiles ahí salen también Si es canción no cumpleaños Ahí salen los videos románticos también A esta bicha le anda cayendo el anillo No, es este de chiquito Va golpeando Ay, qué dedo más hermoso Así la morra de la canción No, pues sí Y siguiendo con el mismo tema Yo les dije Sí o no Carolina Son mentiras Dijo Que lo dije O no Les dije, mire Si quieren andar haciendo eso Lo pueden hacer Afuera de cámara Ni fuera de cámara Ni fuera de cámara Ni fuera de cámara Ni fuera de cámara Miren, les recomiendo que vea el video Y se hace Y se Si los amigos de ustedes podían ver después de cámara Tampoco nos dejó Ve Ah, eso sí Ahí sí A mí me costa A mí me costa No, porque a mí no me interesa lo que ustedes hagan No me interesa No me interesa A mí lo que me A mí me interesa lo que hagan A mí me interesa lo que hagan en los videos Pongan atención Sí, díganos Olga, vengan por acá Bueno Ya sabe, ya sabe Ya por niño A vomitar va esta Este ¿No la absorba? ¿Sí o no, caro? Lo dije, sí o no No, y quiero que Quiero que lo diga Enfrente de cámara No acepte Asegúrelo Si usted nos lo ha dicho No lo acepte, papá Asegúre Asegúre Que yo anduve pidiendo Que estuvieran juntos Después de cámara Asegúrelo Sí Va Júrelo No se puede jurar Yo voy a jurar algo Si Ajá Si juras en mal Es malo Pero como si es cierto Lo va a decir Díganlo, caro ¿Qué es cierto? Que mejor no se arriesguen ¿Ah? No arriesguen Es peligroso Porque es malo jurar en vano Mira este, papá Es malo jurar en vano Pucha, cabrón Póngalo quieto, güey Queda con las lonjitas Ya la cante Es que le he canteado, tío Oh, te digo lonja, mira Lonja Como quien diga filete Como que la filete Que estén acá Que apreta Ay, pero en serio Si vamos a caminar Mucha Yo algo así Vámonos A ver si las lonjas Lo agarras aquí Como Estrojado Vaya, esa sí Tiene lonja Es así la agarras en lonja Y yo que no estoy embarazada Es que esas son lonjitas de por tanto comer No, es que lo que pasa Una sola lonja Ajá, lo que pasa es que cuando es este Cuando es embarazo Cuando es embarazo No, no, no tienen este Ajá No, que es una sola Una sola Una sola charpa Y cuando es gordurita normal pues tienen llantillas No, porque ahí es ella la Yo tengo las totas Llantos de Tractores Pedibles De tractores Ella, nosotros hablando de panja Bueno No, no es así No No En serio Que Erick estaba celoso Y definitivamente Este Erick estaba celoso Estaba o Estaba Yo creo que está Sí No, no No No, no Oigan Oigan Estuardo estaba diciendo Dijo Estaba Dije Estaba 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 No No Yo Lo que dije Que sí Estaba buena La corrección Que la boca Le estaba Haciendo Si Lo estoy No 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 estoy Celoso Por mi Lo puedo ver Juntos Que no 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 Me afecta Yo pensé Que eran al estar Nosotros nos botamos No Yo no Yo ahí Rato Me los pon Vieran El baxter Que ando Ahorita Ajá Eso ya sabemos Nosotros Ay Ya sabe Ya sabe El bóxer Jajaja Ay Ya le he Ya le he Vido el bóxer Caro Las dos Saben Caro No Caro No se puede negar No se puede negar Hágase para allá Ya no Ya no Va 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 Caro No se puede negar Caro Mírenle la carita Que tiene Nada Seña que no lo ha andado Vigilando Usted Seña que no lo ha andado Vigilando Esta bicha Cuando se chulonella Lo ha andado Ay ¿Y cómo lo sabe? Y cómo lo sabe? Los míos están Nuevos ¿Y cómo lo sabe? ¿Y la mía? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo sabe? Nada No Nada Ya es el juez Hasta aquí mire Hasta aquí Hasta aquí Todo el juez Tenga cuidado Yo creo que a todos Les anduvo revisando Y a los boxers A mí no Te imaginas Las misiones Que agarra esta bicha Ya me imaginas Tocar con Don Nicho Saludos a alguien Dionicio Dionicio Yo creo que ustedes Ya están guiando Por otro lado Ya salieron del tema Lo que pasa es que sí Estaba bueno el tema Estaba bueno Porque ella misma Metió las Mire hija Otra vez que me ande viendo Los boxers Todo roto Que le bajan para tres chileazos Sí Que los gana Bueno Si tanto le interesa a la cabrón Que ande boxers Nuevo Mira No Espérate Le voy a hacer una pregunta A la cabrón Carro Carro Pon atención Él dice que me va a pegar Porque le va a los boxers Roto ¿Qué están hablando? Que va a hablar el burro No ya no Ya no puso atención Ya no Ya no Ya no puso atención Bueno Sí No Decirle lo que le iba a hacer No ya no No pone atención No es que mire Se lo digo yo Dice Eric que me calle mal a mí Sí Este bicho me calle mal a mí Porque hay que aceptarlo Pero por el trabajo No acepta cosas Que yo Pues chica también va Que vos si me caes mal Mira como te me quedas viendo También va Pues dígame usted No es que Yo lo que le iba a decir A la cabrón Que porque tanto le interesa Que estar donde boxers Es nuevo Pero como ella no pone atención Y ya está ¿Qué pasa que no queremos estar Y ya está Ah Bueno Qué casualidad que todos los del grupo Y solamente vos los has visto No Ajá Yo nunca los he visto Ni yo Yo peor Entonces Yo peor Bueno La Carolina dice Que yo me pudo celoso ayer Y no es cierto Ayer Ayer Lástima que no le puede decir que Ayer Ahora El objetivo de todo eso No es que es perdido No hombre Este Es que no No es cierto Yo solo la Quizás es el sumito del boxers Yo solo le dije Que estuviera quieta Porque ya Juanito ya lo andaba sofocado Bueno Entonces nos vemos En el siguiente video